Antona, poco gusto. Loto, cambiando vidas. Loto, lotteria di Aruba, cambiando vidas. Con más información visitando su página web o Facebook. Feliz tarde. Buenas tardes. Loto, lotteria di Aruba. Dio 18 de anuale 2017. Mi nombre es Isabel. Loto, lotteria di Aruba, cambiando vidas. Cinco, dos, dos, ocho. Seguirebbe reformare premio di Catochi. L'animo, se viapete di dos premio di Catochi pa' abitarni. Siete. Siguiente bolita, deberé número uno. Siguipa, deberé número nueve. Último bolita, deberé número ocho. Siete, uno, nueve, ocho. Seguirebbe ver. Edi dos premio di Catochi. L'animo, se viapete di tres premio di Catochi pa' abitarni. Uno. Siguiente bolita, deberé número cinco. Ocho. 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 Uldemo bolita, deberé di tres premio di Catochi pa' abitarni. Está siete. Uno, cinco, ocho, siete. Siete, deberé di tres premio di Catochi. Fabiano, per esempio, a cumpra. Iagano cu Catochi a abitarni. L'animo, se viapete back foro. E meso premio, se viapete. Preparativo. Cero. Seguirebbe pa' número ocho. Seguirebbe volita, está número ocho. E ultimo bolita pa' back foro, está cero. Zero ocho, ocho, zero. Seguirebbe back foro abitarni. L'animo, se viapete premio Catochi. Está diezocho di anuari. Número seis. Seguirebbe pa' número cinco. Quattro, ultimo bolita pa' Zodiak. Está nummero nueve. Seis, cinco, quattro, nueve. Seita Zodiak va abitarni. Va completare sorteo. E la Nuz va adivare. E signo, kun te pria abitarni. Finali, San Damanus, premio Zodiak. Signo, kun te pria abitarni. Está e signo di Pisis. Pisis, está e signo, kun te pria abitarni. L'animo, posso me amassar un número enalador. Kuta parecendo ali, pa' pantai. Seguirebbe pa' oportunidade. Pa' contare, promete respirem. Nenca to' Civek for. E tambe Zodiak. Aui, noci, tingue sorteo di loto 5. Nopo, por gana 5, 40 mil furin, cu solamente 4 florin, pa' tecat. Loto di dieta, meting sorteo Aui, por gana 70 mil furin. Loto di dieta, costa 2 florin sopa, cada tecat, se bo quer gana plaga cash. Al instante, un pra facilito pa' solamente un florin mas. Mini mega, a queda ading a Ierei, pa' chaviar na web, por gana 4, 5, 30 mil furin, cu solamente 7 florin. Ras, vegana, premio in cash instantanio, veganandi, ras, pa' manera, o veganan, cu ta' costa solamente 3 florin, e cu di un premio majo di 20 mil furin, dan ta' money mania, i tambe Zodiak. Pa' bianetore, gana dornandi, a ve tardi, loto, loto, ria di Aruba, camiam mese, gudorning, deportistanan, di Aruba. Like, non scrive pa' Facebook, i folgni, pa' Twitter, per il risultato di meridio fanoci, bici, tanzi, va' loto, aruba.com. Ti conoci, nua, bor, ora on sebeg, pot sorteo di loto. Rrr, ras, pa' i gana. E bia, a kiko, gold rush, loto, eloteria, di Aruba, introduzieno, uega, nua, voti, ras, pa' i gana. Pa' prome, bia, gold rush, ting, dos premio majo di, shen, il florin. I ese, innotatur, un record na premio cash, pa' parti, cu un total di, un milo punto, doscenti, sesenta, del florin. Pidi, popo, gold rush, e jes, florin, ras, pa' i gana. Pia, a kiko, gold rush. Loto, eloteria, di Aruba, cambiando vida. Pa' mas informacion, visitan os pagina web o facebook. Oh, posa conta dushi pa' viva. Like a box. Loto, eloteria, di Aruba. Viradonia, di Bomea, su vida. Antona, por gusto. Loto, cambiando vidas. Good night. Good night. Good night. Good night. Gracias por ver el video.